Con música, poesía y recitales, decenas de artistas nicaragüenses exiliados demandan al gobierno de Daniel Ortega la libertad de 147 presos políticos, entre ellos varios artistas. Muchas personas artistas nos unimos a este evento desde Costa Rica, desde Estados Unidos, diferentes puntos de Estados Unidos, Canadá, para exigir y demandar justicia, pero también cese al asedio y la persecución de las personas artistas que todavía están en Nicaragua. Entre los artistas detenidos están dos muralistas que intentaron retratar en un espacio público a la Miss Universo Cheney Palacios. También está en prisión la periodista y gestora cultural Fabiola III. Este evento nace como énfasis justamente por la hazaña que ha demostrado tener el régimen contra las personas artistas, contra las personas que fomentan el pensamiento, que fomentan la lectura, que fomentan la reflexión y la crítica. El gobierno nicaragüense no ha informado sobre la reciente detención de Fabiola III, razón por la que 18 organizaciones de la sociedad civil se unieron al evento denominado Cuerpo Voz Palabra. La poesía, el canto, el arte, la narración y las palabras de expresión de libertad de las personas artistas para con las personas presas políticas. También organismos regionales han pedido al gobierno liberar a todos los presos políticos. Donaldo Hernández, Voz de América. Gracias. 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 Gracias.